Timo de alumnos que todos hemos visto alguna vez si tu no lo has visto porque no estaba poniendo suficiente atención asi que este video se siga llamando a los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez el abuelo y usted hasta cuando repite de curso es que es dificil la que esta buena reprobó señorita oh no aprobó señorita el que nunca llega el atrasado que siempre tiene una excusa perdones que atropellaron a mi perro se murió mi abuelita perdones que me llego la regla el egoista el de nombre raro juan salchicha en tu mano colonia de las mercedes con los duri tercero presente el cantante montales el guapo hola ay que guapo el odiable profesor hoy toca de examen el gato el que cree que el colegio es cama el troll dime la 5 hijo de puta el sin futuro ay no se nada mejor soy actor porno el inspirado amigo del alma tu que me conoces desde que teniamos 5 años que me has visto en mis mejores y peores momentos tu mi hermano de otra madre dime la B el traidor la D pero no te puedo decir la D el que nunca trae nada el que nunca trae nada oye prestame un lapiz oye me prestas una roma un cuaderno te estoy tomando de pura casualidad oye y estudiaste para la prueba el afeminado el que siempre esta comiendo el que siempre esta comiendo el que nunca entiende profesor puede repetir esto de nuevo ah si claro que parte emm todo el que se inclina en la silla el que se inclina aun mas en la silla el que se inclina en la silla nivel DIOS escuch сначала con un11 oye chame chame quame las